Nos encontramos en esta mañana con, bueno, ya todo el mundo lo conoce, Danieli Grassi, Pantera. Queremos que, bueno, nos digas cómo vas a encarar este nuevo año, porque tenemos novedades. Buen día. Bueno, sí, hola, ¿cómo andan? Un placer, una nueva temporada. Con Motorpress estamos hablando del deporte motor. Siempre decimos algo del deporte motor, porque nosotros lo hacemos como aquel piloto esforzado que va a correr, que encara una categoría con todas las necesidades. Y nosotros lo hacemos de la misma manera. El objetivo es informarle a la gente de que, bueno, qué es lo que sucede con cada uno de los protagonistas. Y hay un sector que nos demanda, porque nosotros, si bien no estuvimos en enero, en febrero en el canal, seguimos con Instagram, con Facebook, pero hay un sector que nos demanda. La programación, y por eso estamos hoy lanzando la nueva temporada. Una nueva temporada, no son pocas, es la temporada 16. Bastante, en la nueva era que hicimos con Resurgir con Tato Mendoza, en el 2006. Entonces, bueno, una linda trayectoria. Esto viene sumado a lo que empezamos a hacer en 1993 con Deporte 6, que yo me dedicaba a la parte de automovilismo. Y estamos hablando de 30 años. Y el inicio tiene que ver con Radio Salto, Hugo Elizalde, Guillermo Polimante, Carlitos Rojo, que fue el que me inició en esto, transmitiendo a las carreras zonales. Son 40 años. Y la verdad que es un placer encarar una nueva temporada, Eli, ¿viste? Exacto, bueno, esto, como siempre decimos, va por la pantalla de BBT6. Bueno, con toda la información, ¿cómo han transcurrido? Porque sabemos que en la pandemia hubo que hacer algunos cambios, algunos más difíciles, otros tal vez al último ya más aceitados. Pero digo, ¿cómo la pasaron ustedes haciendo el programa, tal vez desde sus casas, como, digamos, desde otros lugares, con otras formas digitales? ¿Cómo la pasaron ustedes? Mirá, como todos los sectores hubo que reinventarse. Primero esperar, a ver qué sucedía, porque, bueno, no nos olvidemos que fue todo muy difícil. Y después se reinventó el automovilismo con carreras virtuales que competían. Los pilotos que uno hoy habitualmente los ve en la pista, los veíamos en una computadora. Y nosotros lo relatábamos y cubríamos eso. Así nos tuvimos que reinventar. El automovilismo se tuvo que reinventar y nosotros, bueno, seguimos eso. Hoy, primero, por suerte, bueno, esto ha disminuido bastante el tema de la pandemia. Es lo primero que hay que remarcar. Y, por ende, bueno, estamos nuevamente en las pistas. Así que, bueno, ha comenzado de lleno la actividad a partir del primer fin de semana de marzo. Y nosotros volvemos para tratar de llevarles a todos los televidentes lo que vaya ocurriendo. Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de acercarse a un escenario, a un circuito. Entonces, está la posibilidad, primero con streaming, porque estamos trabajando con eso también. No motor press en sí, pero, bueno, estamos metidos en eso. Y, por ende, después también motor press los días jueves. Bueno, aquellos televidentes de BBT Canal 6 tienen la posibilidad de revivirlo. Va a salir, entonces, los jueves, ¿en qué horario? 21 horas, como venimos haciéndolo siempre, gracias al apoyo de todos los empleados, de toda la gente de BBT Canal 6, que por suerte estamos nuevamente al aire. Y, repetición, a las 13, los días viernes. Los viernes, ya es un clásico, si se quiere, ¿no? Jueves 21 horas y el 13 horas los viernes. Perfecto. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Felicitaciones y ojalá que, obviamente, continúe motor press por mucho más. Bien, estamos haciendo la carpeta publicitaria también con Adrián Belucia. Bueno, en fin, y agradecer a las autoridades del canal que nos permiten estar nuevamente. Gracias. Gracias.